Estamos de vuelta, seguimos con más invitados. Lelys Hernández nos acompaña, ella es directora de la carrera de desarrollo social y cultural de la Universidad de Otavalo. Nos va a comentar sobre un trabajo interesante que se está realizando en torno a lo que es el teatro, una corriente que se está generando con especial énfasis y fuerza en nuestra provincia y en Otavalo se busca a través de la universidad consolidada de mejor manera. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y precisamente en ese contexto ustedes vienen trabajando en algunos proyectos con el objetivo de recuperar, no sé si recuperar, sino más bien impulsar lo que es el tema del teatro en sus diferentes manifestaciones y particularidades. ¿Qué se viene haciendo? Buen día Fabricio, buen día también a toda la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y con todos los ciudadanos que nos miran el día de hoy. Sí, la Universidad de Otavalo, en primer lugar, siendo una universidad intercultural, estamos muy enfocados en desarrollar todas las manifestaciones culturales que enriquecen a nuestra provincia. Una de las mayores preocupaciones que hemos tenido y por lo que hemos venido trabajando es el desarrollo del teatro. Pensamos que el espacio teatral brinda oportunidades increíbles para la formación personal de los jóvenes y para también la educación de la ciudadanía. Por ello hemos venido trabajando en un programa de vinculación conjuntamente con el municipio de Otavalo que ha auspiciado en este caso un taller de formación teatral que va a tener varias etapas. Esta primera etapa es la preparación como clowns. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido abierta al público. Participan tanto estudiantes y docentes de la Universidad de Otavalo como jóvenes, en este caso otavaleños que se nos han unido. Esperamos que para próximas etapas se unan de diferentes ciudades de Acadibarra y de todos los que quieran participar. ¿Y por qué comenzar con los clowns? Porque realmente es muy complicado. El tema del manejo dentro de ese concepto suele ser uno de los más difíciles. Efectivamente. ¿Y cómo le está yendo? Nos está yendo maravillosamente. Hemos tenido el preparador, el profesor que ha trabajado, es una persona de mucha experiencia, un profesor de Quito, con 15 años de experiencia en formación de clowns. Y se ha trabajado mucho, la parte de trabajar con clowns es muy dura internamente. Necesita un nivel de exposición y de desarme personal del artista, que realmente ha preparado a los chicos de una manera ágil y rápida, veloz. Los chicos han tenido que exigir mucho de sí mismos en esta formación. También los docentes que han participado. Y bueno, lo que queremos presentar ya es nuestra primera muestra teatral, que es justamente un juego de clowns con el público. Pensamos que va a ser una muestra muy divertida, muy diferente a lo que se suele entender como el teatro. Justamente creo que empezamos por eso, para romper un poco los esquemas que a veces se tienen culturalmente acerca de lo que es el teatro y que está muy lejos de ser lo que es el teatro. Este trabajo, ¿cómo ha obtenido o qué respuesta ha tenido por parte de los jóvenes, de los niños estudiantes, de los niños docentes que fueron parte de este proyecto? Porque hay talento, hay muchísimo talento en la provincia de Imbaura, hay artistas en todos los ámbitos, musical, pictórico, dentro de lo que se refiere a diferentes ámbitos. Pero el teatro como que cuesta un poco, porque muchos no tienen una formación, porque eso nace desde muy pequeños, unos tienen aptitudes, pero si uno no encuentra el camino, se va limitando esas aptitudes. ¿Cómo ustedes están encontrando la motivación o cómo ven la motivación que se puede generar, sobre todo entre los jóvenes, de este tipo de exposiciones? Sí, bueno, hemos tenido una respuesta realmente que nos ha sorprendido. Tenemos actualmente un grupo de 15 jóvenes que han integrado el primer grupo de teatro. Esperamos ya conformar en la Universidad Otavalo el club de teatro ya de manera permanente y poder continuar con otros espacios de formación en este sentido, con otros ámbitos dentro del teatro. Los chicos, para ellos ha sido una experiencia muy novedosa, muy diferente, y también para los ciudadanos que lo han conformado. Tenemos más o menos una participación de siete miembros de la universidad y ocho ciudadanos otavaleños. Entonces, ha sido para ellos, yo creo, una experiencia de mucho aprendizaje y les vemos contentos, los vemos agradecidos de que se haya generado este espacio. Que, como te decía, ha sido una exigencia alta, muy alta, y de una experimentación personal, interior, alta también, porque eso es lo que genera el teatro. Realmente lo que permite el teatro es poder aflorar al ser interior que todos tenemos, que lo guardamos bajo los resquemores sociales, bajo las formaciones moralmente correctas. Entonces, el teatro viene a romper un poco eso y es el gran éxito que tiene. Entonces, creo que hemos logrado dar un primer paso importante. El grupo está comprometido porque ha vivido una experiencia para ellos muy novedosa y esperamos que la muestra del viernes dé fe de todo el trabajo que se ha venido realizando. Van a ser dos presentaciones, el viernes la Universidad de Tavalo y la otra. El viernes es en el Auditorio Cotama, a las siete de la noche. Está invitada toda la ciudadanía, todos los que quieran. Va a ser muy familiar también. Se pretende jugar un poco con el público, hacer participar al público a través de la muestra de clowns. Uno no es una obra en sí, sino una muestra teatral con todas las habilidades teatrales que se han desarrollado. Y la otra sería en el Colibrí porque, como te decía, contamos con el auspicio del municipio de Tavalo que ha sido un gran apoyo en este sentido para poder realizar las coordinaciones con el maestro de Quito. Entonces, vamos a hacer una por la universidad y una con el municipio en el Colibrí, allí también en Tavalo. Muy bien, ya lo saben, la habitación entonces para que el día de mañana en el Auditorio Cotama y el día sábado en el Colibrí. No, el 17, el siguiente es el 17 de junio. El 17 de junio en el Colibrí puedan ustedes apreciar todo este trabajo que se viene realizando por parte de la Universidad de Otavalo. Agradecemos a la directora Hernández por su presencia esta mañana. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistados.